Muchas gracias, muchas gracias. Este documento tan importante de parte de nuestro organismo. Nadie a Judillo, también otra andadera. Este documento que le entrega nuestro gobernador. De acuerdo a las indicaciones de los medios de comunicación. Y algunas otras obras. Les traemos también algunos apoyos de sillas de ruedas. A todas las personas que están esperando a nuestras autoridades para darles ese recibimiento cálido. Ese recibimiento son muy activos. Las primeras. Queremos que ella lo dijo, ella lo... Alucla, es una población indígena. Goyeca, aquí se encuentra... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Halo!